El amor llega cuando menos te lo esperas y donde menos te imagines encontrarlo. Pero siempre debemos ser sinceros, más aún con la persona que amamos. A veces existen prejuicios sociales que nos impiden ver a la persona como es. Pero también debemos saber escuchar. Nunca sabemos por las necesidades que una persona está atravesando. Claro, eso no justifica que se realicen cosas indebidas. Ante todo, siempre debemos ser íntegros en nuestra persona. Pero nunca dejar de creer que te puede cambiar la vida un encuentro de amor. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en la rosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe El VAR